La embajada cubana junto a otros representantes diplomáticos rindieron homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, con motivo de su 166 aniversario. Primero porque José Martí fue el hombre que retomó la lucha por la independencia en momentos difíciles de finales del siglo XIX. Estamos hablando del 24 de febrero de 1895 que recomenzó nuestra guerra de independencia. Fue el que aunó todas las voluntades, pudo unificar, y ustedes saben que siempre es muy difícil lograr la unidad de todos los luchadores. Él la logró y la logró alrededor del partido revolucionario cubano. Varios países apoyan a Cuba y reprochan el bloqueo económico por parte de Estados Unidos a la isla. Martí le ha tocado vivir una época muy dura de una transición de independencias, de una transición en la que independizarse de España significaba también independizarse del que te había ayudado, que era Estados Unidos, con una idea anexionista. Yo creo que el pensamiento de Martí está, sí, queremos ser independientes, queremos ser libres, podemos tener buenas relaciones, podemos tener la bandera parecida, pero no somos colonia de nadie. Martí es conocido héroe nacional porque luchó contra la injerencia de los Estados Unidos. Demostrar que la lucha contra el imperialismo son en muchas extranjeras, en el Medio Oriente como en América Latina. Nosotros en Palestina estamos en la primera trinchera enfrentando a este imperialismo, este mismo imperialismo que está atacando hoy a Venezuela. Gracias. 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 Gracias.